La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida. Lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Fernando Rivera, soy médico y en la actualidad soy profesor de Salud Pública 1 en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Agradezco la oportunidad de compartir este momento con ustedes para abordar un tema que es de vital importancia para nuestro país. La intención de esta plática prácticamente es que reflexionemos sobre la desnutrición en Guatemala. Estaba pensando por dónde iniciar esta plática y considero que para hablar de desnutrición es importante comprender algunos conceptos como por ejemplo la diferencia entre nutrición y alimentación. Y la razón es simple. Son dos palabras que usualmente asociamos y esto se debe a que ambos términos los relacionamos con el hambre. Y definitivamente no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Alimentarse es simplemente comer la cantidad suficiente de alimentos hasta que desaparece la sensación de hambre sin reparar en el tipo de alimentos que estamos ingiriendo. Por ejemplo, si ustedes se comen algunas bolsitas de chocherías como decimos en Buen Chapín o unos cuantos panitos y lo acompañan con algún refresco seguramente lograrán que se les quite el hambre. Eso es alimentarse. Ya que comieron y dejaron de sentir hambre sin reparar en qué clase de dieta es esa. Pues obviamente no es nada nutritiva ni balanceada. Ahora bien, si hablamos de nutrirse, eso es diferente. Aunque también está asociado a saciar el hambre, hay diferencia ya que la nutrición toma en cuenta la cantidad de calorías y también los macro y micronutrientes que el cuerpo necesita para su buen funcionamiento. Esto quiere decir la cantidad de alimentos y la calidad de la dieta. O sea, el balance entre carbohidratos, proteínas, grasas, etc. Así como los aportes de vitaminas, minerales, es decir, una dieta balanceada acorde a los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, habrá que calcular en la dieta que se llevó la cantidad de macronutrientes, como mencioné hace un momentito, las grasas, las proteínas y carbohidratos. Deben calcularse adecuadamente. Lo aconsejable es que la proporción de carbohidratos sea del 55 al 60% del aporte calórico total. Las grasas no deben superar el 30% de las calorías ingeridas y las proteínas el 15% de la dieta total. A esto le llamamos una dieta balanceada. Sabiendo esto, es aquí donde debemos comenzar por seleccionar los alimentos que conformarán nuestra dieta. O sea, los alimentos que vamos a comer. No sé cuántos de los que están escuchando esto tienen una dieta y saben prácticamente de dónde provienen los carbohidratos que incluyen en esa dieta. En realidad, hay de carbohidratos a carbohidratos. Algunos de los alimentos que nos proveen carbohidratos contienen fibra. Eso hace que tengan una absorción intestinal más lenta, lo que los hace saludables, como por ejemplo, las legumbres, harina integral, verduras, avena, frutas, quinoa, papas, etc. Hay otras fuentes de carbohidratos provenientes de alimentos procesados, como los dulces, galletas, repostería, bebidas carbonatadas, papas fritas, entre otros. Y comer demasiados carbohidratos como estos con altos contenidos de almidón o azúcar no es recomendable, ya que estos alimentos son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía y pueden llevarnos a un incremento de peso con las consiguientes consecuencias para la salud. También debemos identificar cuál es nuestra fuente de proteínas. El pollo, el pescado, las carnes rojas son fuentes de proteína animal que es una proteína de alto valor biológica porque contienen todos los aminoácidos esenciales. De igual manera, los huevos, productos lácteos como el yogur, leche, queso, también son alimentos ricos en este tipo de proteínas. La proteína de origen vegetal es de menor valor biológico. Sin embargo, la soya es una proteína de origen vegetal de muy buena calidad. Otros productos que proveen proteínas son, por ejemplo, las almendras, los frijolitos que consumimos diariamente, aunque como lo decía, hay diferencia entre la proteína de origen animal con la proteína de origen vegetal. Por eso es que es tan importante balancear la dieta. Luego tenemos las grasas. A mi parecer, este es un macronutriente un tanto más complejo. Existen grasas llamadas buenas y grasas llamadas malas. Colesterol bueno, que lo podemos identificar como HDL, significa colesterol, colesterol, de lipoproteína de baja densidad. Y el colesterol malo, LDL, de lipoproteína de alta densidad. ¿Por qué bueno y por qué malo? El colesterol malo, LDL, es el que se acumula en las arterias y las obstruye. Y el colesterol bueno, ayuda a eliminar el colesterol malo del torrente sanguíneo de sus arterias. Las grasas buenas las podemos obtener de alimentos como aguacate, nueces, semillas, manías, aceitunas, aceite de oliva, y otros aceites vegetales como de girasol, maíz y soya. Incluso, algunas de estas grasas prácticamente son esenciales, porque el cuerpo no es capaz de producirlas, por lo que deben ser aportadas al cuerpo por medio de la alimentación. Las grasas llamadas malas, son grasas principalmente de origen animal. Podríamos citar como ejemplo, la manteca de cerdo, la piel de pollo, entre muchas otras más. La mantequilla, la crema, las carnes grasosas, que son fuentes de grasas saturadas, por lo que no se podrían considerar recomendables en la dieta. Las grasas trans, se encuentran en muchos productos procesados y empacados. Estos alimentos que a menudo son bajos en nutrientes, y tienen calorías adicionales, son grasas que han sido modificadas por medio de un proceso, que se llama hidrogenación. Las grasas trans, se consideran el peor tipo de grasa que se puede comer, ya que no solo aumentan el colesterol malo, sino que reducen el colesterol bueno. Entre ellas podemos mencionar la manteca vegetal, alimentos fritos, productos horneados como las galletas saladas de origen industrial, entre muchos otros. Tanto las grasas saturadas como las grasas trans, elevan el nivel de colesterol, que es el LDL, que es el colesterol malo. Y es aquí, donde por una mala dieta, se incrementa el riesgo de padecer un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, y estos son problemas serios de salud, jóvenes. Obviamente, esto siempre lo asociamos a estilos de vida poco saludables. Siguiendo el hilo de esta plática, antes de abordar el tema de la desnutrición, vamos a hablar en forma breve de calorías y energía, que es algo que se escucha constantemente cuando hablamos de nutrición. Es importante que sepamos que hablar de calorías y energía, es prácticamente hablar de lo mismo. Podemos decir que una caloría es una unidad de medida, o decir que una caloría es una unidad de energía. Cuando decimos que un alimento contiene una cantidad X de calorías, nos estamos refiriendo entonces, a la cantidad de energía que ese alimento le proporcionará, al cuerpo de quien lo coma. Habiendo comprendido que es la nutrición, entonces ya podemos inferir que la desnutrición es falta de nutrientes en el cuerpo. Es decir, que se presenta cuando el cuerpo no obtiene las calorías suficientes, o la cantidad adecuada de nutrientes. Es importante saber que las causas de la desnutrición, no obedecen únicamente a una dieta deficiente, pues puede deberse también a trastornos digestivos y otras enfermedades. Sin embargo, para la presente reflexión, nos circunscribiremos a la dieta deficiente. Es por esta razón que a lo largo de esta plática, debemos recordar que la base de la alimentación de la mayoría de la población, principalmente a la población rural de Guatemala, es casi exclusivamente a base de frijol y maíz. O sea, que habiendo comprendido las generalidades teóricas de la nutrición que acabamos de escuchar, y de la importancia de la dieta balanceada, podemos crearnos un criterio más amplio de lo que implica la realidad alimentaria y nutricional de nuestro país. Existen varias formas de clasificar la desnutrición, por ejemplo, según la OMS, existen cuatro grandes tipos. La emaciación es bajo peso para la altura, y es conocida también como desnutrición aguda severa. Esta puede ser mortal. Luego tenemos el retraso del crecimiento, es cuando el peso y la estatura que se gana es insuficiente o anormalmente lento en niños menores de cinco años. También incluyen la insuficiencia ponderal. Son niños que pesan menos de lo que corresponde a su edad. Estos niños también pueden presentar retraso del crecimiento y emaciación. Por último, incluyen en su clasificación las carencias de micronutrientes, o sea, de vitaminas y minerales, ya que esa carencia causa efectos negativos en la salud, como retraso en el crecimiento, retraso en el desarrollo cognitivo, raquitismo, entre otros. La desnutrición también puede clasificarse por grados, en función de porcentajes. De primer grado, es toda pérdida de peso que va del 15% hasta el 25% del peso que el paciente debería tener para su edad. Desnutrición de segundo grado sería entonces aquella cuya pérdida de peso fluctúa entre el 25% al 40%. Y la de tercer grado es cuando la pérdida de peso sobrepasa el 40% en función del peso que debería tener el paciente. Finalmente, nos vamos a referir a la clasificación de la desnutrición como aguda, crónica y global. Desnutrición aguda es cuando se presenta deficiencia de peso para la talla, que también la identificamos como altura, es decir, son niños flaquitos. Desnutrición crónica hace referencia al retraso de crecimiento o retardo de altura para la edad. Niños chaparritos. Y la desnutrición global es aquella que presenta insuficiencia ponderal, o sea, deficiencia de peso para la edad. En Guatemala eso suele escuchar hablar de desnutrición aguda y desnutrición crónica. De hecho, este es uno de los grandes problemas que dificultan el desarrollo del país. ¿Qué significa agudo y crónico? En palabras sencillas, agudo es algo de corto plazo, o sea, que se ha iniciado recientemente y que está sucediendo en ese preciso momento. Es decir, que la desnutrición aguda se refiere a alguien que en las últimas semanas no está comiendo lo suficiente y por lo tanto no está recibiendo suficientes nutrientes. Podemos decir que esta persona está padeciendo hambre en ese momento. En cambio crónico, es algo de largo plazo, es decir, algo que lleva a un proceso histórico. O sea, que hablar de alguien que padece desnutrición crónica significa que esa persona comenzó padeciendo desnutrición aguda, o sea, pasó por ese proceso, pero el problema del hambre y la falta de nutrientes se prolongó al extremo de convertirse en un problema de desnutrición crónica. Prácticamente, ahorita ya comprendemos cómo se llega a padecer desnutrición crónica. Es decir, ya sabemos que para llegar a padecer desnutrición crónica, primero se debe padecer desnutrición aguda. Cuando la desnutrición se vuelve crónica, se convierte en una especie de condena para quien la padece, porque el daño que ésta genera le disminuye su potencial físico y mental por el resto de su vida. Para explicarlo de forma más amplia, todos los seres humanos al momento de desnacer traemos cada quien un potencial físico y mental, que se desarrolla principalmente durante los tres primeros años de vida y se extiende un poquito más en menor porcentaje hasta los cinco años de edad. Esto quiere decir que para desarrollar ese potencial que trae cada persona, se necesita que reciba una dieta adecuada durante los primeros cinco años de vida. Incluso es importante que la madre reciba una dieta adecuada durante el embarazo y el periodo de lactancia, pues en esa etapa de la vida prácticamente el niño está recibiendo los nutrientes directamente de la madre, primero al estar dentro del vientre materno y luego en el consumo de la leche materna. Una mujer embarazada requiere una dieta que la provea de nutrientes a ella y al bebé y si no está ingiriendo una buena dieta, corre el riesgo de padecer desnutrición y de que el niño nazca desnutrido. De igual forma, el niño durante sus primeros seis meses de vida recibe todos los nutrientes necesarios de la leche materna y si la madre no está debidamente nutrida, no tendrá suficiente producción láctea para alimentar y nutrir al bebé. Cuando nos referimos a que Guatemala presenta uno de los índices de desnutrición crónica más altos a nivel mundial, prácticamente estamos diciendo que todas esas personas que padecen desnutrición crónica han padecido hambre por largos periodos de tiempo, es decir, que han mantenido un consumo deficiente de alimentos, lo que se traduce en una ingesta calórica energética inferior a los requerimientos nutricionales por pedidos prolongados. El 49.8% de los niños en Guatemala sufre desnutrición crónica. Esto es grave. Traducido a la vida cotidiana significa que diariamente uno de cada dos niños está padeciendo hambre. Somos actualmente el sexto país del mundo con peores índices de desnutrición infantil y el primero a nivel latinoamericano. En algunas regiones rurales donde la mayor parte de la población es de origen maya, los índices de desnutrición infantil alcanzan cifras de hasta alrededor del 80%. El hambre prolongada o sea el problema de desnutrición crónica en Guatemala entre otros factores se asocia a las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que vive la mayoría de las familias en nuestro país. Muchas personas no tienen acceso a suficientes alimentos menos aún a alimentos nutritivos para lograr un crecimiento y desarrollo adecuado y para llevar una vida productiva activa y saludable. Para el año 2022 la inseguridad alimentaria grave en Guatemala se reportó en un 21.1% y la total o sea moderada y grave de un 59.8%. Según el informe de CARE Guatemala al año 2022 el 96% de las familias que ellos entrevistaron enfrentaron desafíos para alimentarse adecuadamente y esto hacía referencia a los últimos tres años y el 18% consumió dos o menos comidas al día esto si recordamos fue en época de la pandemia de la pandemia de COVID la poca ingesta de alimentos se traduce en pocas energías o sea que es un problema de déficit calórico y el consumo de proteínas exclusivamente de origen vegetal significa que también tenemos un déficit proteico eso quiere decir que nuestra población padece desnutrición proteico calórica en resumen poca comida y proteína de mala calidad y por otro lado este tipo de dieta nos lleva también a una deficiencia de micronutrientes cuyos efectos para la salud inciden principalmente en la etapa temprana del desarrollo y se presentan como retraso en el crecimiento retraso en el desarrollo cognitivo baja capacidad de aprendizaje entre otros aquí quiero hacer un paréntesis relacionemos por ejemplo la nutrición a la construcción de un edificio resulta digamos que un ingeniero tiene los planos para construir un edificio de 20 niveles y le dan 3 años de plazo máximo para construir él tiene los conocimientos para hacerlo y le dan algunos materiales blogs arena piedrín incluso le dan cemento pero no le dan hierro con esto quizá pueda construir alguna casa débil de un nivel bajo riesgo incluso de derrumbarse con un temblor pues sin el hierro es imposible construir el edificio y al concluir el plazo de los 3 años solo logró edificar esa casa de un nivel sin columnas de hierro tenía el potencial para construir el gran edificio pero no con qué hacerlo esto es muy similar a lo que ocurre si no se reciben los nutrientes en los primeros 3 a 5 años de vida los efectos de la desnutrición son devastadores en esta etapa ya que es clave para desarrollar el potencial físico y mental del niño ¿qué significa esto? todos traemos ese potencial al nacer algunos podrán traer el potencial para ser sumamente inteligentes otros lo traerán para ser atletas incluso de alto rendimiento algunos lo traerán para ser altos y fuertes etcétera pero si no reciben todos los nutrientes necesarios para desarrollar ese potencial durante los primeros 3 años de vida automáticamente lo pierden y si traían el potencial para ser inminentes profesionales posiblemente logren alcanzar algún grado promedio de estudio pero no lo que habrían podido alcanzar con una buena nutrición o si iban a ser por ejemplo atletas olímpicos quizás solo alcancen a jugar como decimos en buen chapín chamusquitas en la cuadra eso explica por sí solo por qué muchos niños en guatemala aprenden más lento y el porqué del elevado índice de repitencia y deserción escolar en el sistema educativo formal del país la deserción escolar es muy alta y en gran parte no se debe a la falta de oportunidades sino a las propias consecuencias de la desnutrición pero la desnutrición crónica no significa que quienes la padecen al llegar a la edad adulta se vean delgados y desnutridos o con apariencia de enfermos sino que significa que si iban a tener una estatura por ejemplo de un metro ochenta quizás solo alcancen a medir que se yo un metro cincuenta un metro sesenta incluso pueden verse fuertes pero pudieron haber sido mucho más fuertes y si iban a ser brillantes científicos por ejemplo posiblemente puedan desempeñar algún trabajo técnico u operativo pues su cerebro no se desarrolló con todo su potencial y le cuesta el aprendizaje y también se traduce en menores ingresos económicos como retribución de su actividad laboral hasta este punto ya comprendemos por qué la desnutrición compromete el desarrollo del país y mantiene el círculo de pobreza reproduciendo el modelo en las futuras generaciones es lamentable que un reciente estudio publicado por el World Population Review reveló que Guatemala ocupa el puesto 196 en términos de coeficiente intelectual de la población entre 199 países del planeta o sea que la población de Guatemala está catalogado como una de las cinco con el coeficiente intelectual más bajo del mundo todo esto es herencia de la desnutrición pero el problema no se queda aquí los niños desnutridos son mucho más vulnerables a padecer enfermedades incluso a morir por causas colaterales o de forma directa si padecen desnutrición aguda severa recordemos también que la desnutrición puede adquirirse desde el vientre materno verdad es lo que hablábamos hace un momentito es decir una madre desnutrida va a dar a luz a un hijo desnutrido anteriormente hablábamos de que si el niño no recibe una alimentación acorde a sus requerimientos nutricionales durante los primeros tres años de vida va a presentar una baja talla pero también un bajo coeficiente intelectual el niño puede perder hasta el 40% de sus neuronas potenciales va a presentar problemas de atención y tiene una alta probabilidad de que abandone los estudios y como consecuencia las oportunidades de obtener un buen trabajo también van a disminuir esto que les voy a mencionar lo he visto a título personal en muchas partes de nuestro país imagino que muchos de ustedes han visto fotografías de niños extremadamente desnutridos del África y parecerá increíble pero resulta que en Guatemala hay niños en esas condiciones exactamente en las mismas condiciones en nuestro país ha habido crisis de hambre severa que han sido llamadas hambrunas como la de Jocotán y Camotán la del Corredor Seco la de la Unión Zacapa y otras más y aunque el término de hambruna sea cuestionable durante estas crisis cientos o miles de familias completas han estado padeciendo hambre día tras día llegando incluso a morir algunos de sus miembros por inanición esto es extremadamente doloroso e inhumano aquí cabe utilizar el término inanición que hace referencia a la falta o carencia total de alimentos y por consiguiente de nutrientes durante un tiempo prolongado esta es la forma más extrema de desnutrición proteico-calórica o proteico-energética un tema que tiene mucho que ver con la desnutrición crónica es la pobreza se estima que un 61.6% de la población guatemalteca vive en condición de pobreza multidimensional eso los aleja de la posibilidad de adquirir los alimentos que les permitirían cubrir los requerimientos nutricionales con una dieta balanceada son personas que no tienen acceso a la canasta básica de alimentos una persona en condición de pobreza puede sufrir múltiples desventajas de forma simultánea por ejemplo pueden tener una mala salud o estar desnutridos carecer de los servicios básicos en su vivienda como el agua potable con las consiguientes malas prácticas de higiene también suelen tener trabajos precarios y muy poca educación históricamente el origen de la pobreza en Guatemala tiene diversas causas la conquista la esclavitud el colonialismo la guerra interna todo esto generó la desigualdad económica concentrando la riqueza en pocas manos dejando a la mayoría de las personas sin acceso a oportunidades justas para mejorar su calidad de vida esta desventaja social está cimentada en condiciones estructurales de desigualdad que obstaculizan el satisfacer las necesidades básicas como la salud universal alimentación y nutrición educación y vivienda digna entre otras la exclusión social el desempleo la vulnerabilidad bueno incluso la vulnerabilidad a desastres naturales enfermedades y muchas otras situaciones le impiden a la población ser productiva y generar y generan pobreza podemos resumir entonces que la pobreza se asocia al hambre la malnutrición la falta de una vivienda digna el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación y la salud bueno desde el punto de vista del salubrista cabe mencionar que la desnutrición por lo regular pues se puede diagnosticar de forma simple por lo general la desnutrición como tal no requiere atención médica rara vez se requiere análisis de laboratorio bueno después de este recorrido que hemos hecho por este importante tema podemos comprender que el problema de la desnutrición en Guatemala es sumamente complejo desde el punto de vista de desarrollo y de derechos humanos tiene carácter de urgencia nacional y habría que solucionar múltiples condiciones económicas políticas y sociales para superar los obstáculos que no les permiten a las familias adquirir los alimentos y tener una buena alimentación y nutrición como despedida quisiera resumir a manera de reflexión que lo primero que hay que hacer para frenar esta situación es impedir que principalmente los niños y niñas de 0 a 5 años de edad pasen hambre y padezcan desnutrición aguda con esto estaríamos frenando la incidencia de la desnutrición aguda y disminuyendo gradualmente la prevalencia de la desnutrición crónica en Guatemala si el país no tiene capacidad para generar mejores condiciones de empleo el acceso a una canasta básica para toda la población lograr la atención primaria en salud o sea el acceso universal a la salud cobertura universal de la educación agua apta para consumo humano y tantos temas más de desarrollo que le impiden a la población satisfacer sus necesidades básicas no es justo esperar más y como diríamos en buen chapín que los niños paguen el pato y los condenemos prácticamente a perder su potencial físico y mental esto significa que el problema de la desnutrición como tal se puede solucionar de forma simple y no hay que esperar más para que se solucionen todos los problemas estructurales que están ocasionando esta situación no es necesario inventar el agua azucarada para solucionar hay que atender a la población más vulnerable con programas de asistencia alimentaria nutricional es decir dirigida a mujeres embarazadas madres en periodo de lactancia y los niños y niñas de 0 a 5 años de edad sin discriminación alguna para esto existen alimentos fortificados congruentes con la cultura alimentaria de nuestro país que solucionarían este grave problema la alimentación y la nutrición son un derecho humano y un derecho constitucional al igual que el derecho a la salud bueno muchas gracias por haberme permitido compartir este tema con ustedes que Dios les bendiga muchas gracias la medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida lo que no es sinónimo de ciencia sino de sabiduría y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica somos más que medicina tu espacio seguro un programa que presenta el arte y cultura promoción de la salud prevención de la enfermedad historia de la medicina desde otra perspectiva somos más que medicina tu espacio seguro porque la medicina sigue siendo un arte hasta la próxima la medicina la medicina la medicina de la salud